Música Chicos, el día de hoy vengo a darles unas par de lecciones a estos incultos del PvP Gente que no conoce nada de las técnicas legendarias No me digas Ni de las habilidades del competitivo PvP Gente, estoy aquí con Leon Craft, el youtuber que apenas está iniciando en el mundo del AMPA Vamos a atacar un poquito acá mi estimado En el mundo del AMPA Leon, mira, mira, mira Venga Leon, hay un enemigo, hay un enemigo Pero cuidado acá atrás, cuidado atrás, Leon, también están construidos por atrás Leon, mucho cuidado que parece que hay enemigos por ambos lados ¡El mundo del AMPA! ¡El mundo del AMPA! ¡El mundo del AMPA! ¡El mundo del AMPA! ¡Pégale ese tarado, pégale! Empújale este mogoloido ¿Qué es con mi cosa, Leon? ¡Carap! Leon, nos vienen para el otro lado, nos vienen para el otro lado Leon, 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 cuidado, cuidado, cuidado Pero atrás también Déjalo, 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 te voy a tapar León, parece que mogoloido Leon ¡Pégale, pégale, pégale! Venga, vengo a sumar este noob, jugador noobie Viene por atrás, viene por detrás Jugador noobie, pégale, jugadores noobies ¡GRAPH, ayúda, weón! ¡Estoy disparado, weón! ¡Cúrate, Leon, Graff, curate! ¿Con qué? No tengo nada, weón ¡Vamos, vamos adentro, vamos adentro! ¡Ven, entra! ¡Nos van a cerrar, weón! ¡Nos van a cerrar, weón! ¡Nos van a cerrar, no, no, no! ¡No comien, no comien! ¡Uy, manzana, 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 manzana! ¡Tengo manzana, tengo manzana, Graff! ¡Baja! ¡León, león, león, león! ¡Ayúdame, Leo, ayúdame! ¡Ayúdame, Mara, ayúdame! ¡León, Mara, ayúdame! ¡Me curo, manzana, me curo, manzana! ¡Estaba muriendo! ¡He tenido dos corazones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, madre, me enfrente a cien, León, arriba! ¡Yo solo contra cien! ¡Ah! ¡Ah, para eso se esconde, León! ¡Para eso se esconde, León, carajo! ¡Ya, León, demuestra tus años en la cárcel, man! ¡Demuestra tus años en el mundo de Lampa! ¡Ay, tú no sabías, porque yo estaba en la cárcel, ve, con 28! ¿En el mundo de Lampa? ¿Cómo, cómo así, cómo así, cómo así? ¡Estuvimos en la cárcel, pero los dos juntos escapamos! ¿Escaparon? ¡No, no, un hacker, un hacker! ¡Pedidón, le vino, se pata, le vino, se pata! Chicos, nueva partida increíble la que vamos a vivir el día de hoy. ¡Cuidado con esta partida! ¡Madre! ¡Cuidado con esta partida, León Cole! Hay que compartir, hay que compartir. Toma, 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 toma. Tú dame algo, pues, botita. Toma, 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 botita. Ahí está, León. ¡Uff! Qué buen equipo, la verdad. ¿Tienes una cañita, por si acaso, León, León Craft? Toma, 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 toma. ¡León, nos viene, nos viene, nos viene! ¿Tienes un arco? Tengo, 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 tengo mano, tengo. ¡Bueno, conchito, Mario se cayó, este simple hill! Agotá para el hueco, agotá para el hueco para no caernos. Tapa, mejor, Lapa, León. Buena estrategia, buena estrategia. Se nota que vienes del mundo de lampa. De la lampa, de la lampa. Buena estrategia, León, buena estrategia. Pero cuidado que te dispara, te dispara, León, cuidado, León. ¡Uff! León, te salvé, te salvé. Toma manzana, toma manzana. Párate manzana, León, párate manzana. Chaval, métale flecha, también se ha quedado. Gente, no maten a León, cara. Tiene 10 millones de subs y su papá es el dueño del server. Mi papá ni demora. No, no, no. Jajaja. Para que lo, por favor, me hagan un rey. Vamos al medio y vamos a matar esos que nos están metiendo flechas acá de rockdown. A la cuenta de 3. ¡León! ¡Sí, vamos! ¡Dos! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! Tiene manzana, león, tiene manzana, tiene manzana Sí, 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 toma, 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 agarra, 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 agarra Creo que viene alguien De arriba, Kroos, corre, el toque Está abajo, está bajando Corre, Kroos ¡Toma fácil, pez, que estoy con león, gol León, gol León, vamos al medio ¿Dónde está la espada de fuego? ¿Tú la tienes? Ah, yo tengo la espada de fuego, yo tengo la espada de fuego ¿Tienes un yunque? No, mano, me gustaría tener aunque sea uno, no más León, mira, 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 mira Entre el perro, entre el perro, entre el perro, león, entre el perro Vamos al medio, vamos al medio 3, 2, 1 Corre, Kroos Ya, cabemos con esta cochinada Fuera, me estaba disparando, se mete ahora León, ¿dónde estás? Estoy abajo, León, ¿dónde estás? León, baja, 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 baja Mucho amable, no, que no seas la Kroos ¿Dónde está Kroos ¿Dónde está Kroos Ay, qué lácaras, me No sabía que había estado huevada Qué pendejos Pucho, queda Spring, nomás la skin de Spring Queda Spring versus León ¿Quién es el verdadero gran youtuber? Vamos a ver Ese va a ser mi título La skin de Spring Spring versus León Batalla de youtubers La verdadera enemistad ¿Quién ganará? ¿Quién ganará esta batalla? ¿Quién será el de los videos más go? Vamos a ver No puedo creer que esté perdiendo Spring En el competitivo de las batallas Increíble León siempre resaltando por encima de todos No le importa quién es el rival Cuidado acá Están parejos Spring se equivocó Abrió el cofre León se aprovecha la situación Le quiere meter un par de espadazos por la espalda Pero Spring no se deja No se deja Spring No se deja para nada Va a meter ahí su máximo poder Pero León parece que va a activar el vamos El vamos, el vamos El vamos, estamos presenciando El vamos No sirvió para nada Una toquilla ¿Cómo no murió? ¿Por qué? ¿Cómo no murió? El llamado León, crap Ganador de Spring Lógicamente No activó el vamos Uy, uy, empezó León Empezó León como me roba todos los pantalones No agarré nada León, ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Dime nomás Toma, tomada Tengo Necesito casco Y no tengo nada para León Ok, León No viene para uno, no viene para uno, no viene para uno, no viene para uno Ok, cubrimos acá Por si acaso para que no nos tumben ¡León, no, no! ¡Pega, pega, pega! ¡Está pegado, está pegado, no, crap! ¡No, crap! ¡León! ¡No, no, 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 no! ¡Está mal, no, 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 no! ¡Está en 5! ¡Ve que es la cara! ¡Ve por todos lados! ¡Ve que es un chesco! ¡Qué porquería! ¡Todo del mundo vino! ¡Todos! 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 ¡Todos los mapas del server! ¡Todos los del server! ¡León! ¿Dónde estoy? Competitivo, competitivo contra León, crap ¡Uy, tengo perla, tengo perla, tengo perla! ¿Tienes dos, tienes dos, León, tienes dos? ¿Tienes uno nomás? Uno nomás, son ¡Ahora! ¡Uy, acá hay algo, León! ¡Uy, uy, 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 León! ¡León, nos vienen, nos vienen, León! ¡Los vienen, nos vienen, nos vienen! ¡León, estamos... ¡Estamos rodeados! ¡No, crap! ¡CRAC! ¡Tienes espadas de fuego, weón! ¡Pega! 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 ¡León, qué exagerado! ¡Vamos, hermanos! ¡Mierda, weón! ¡Qué peta huevada, weón! ¿Qué es esto? ¡Más focos, weón! Ya, gente, estamos en el competitivo contra León, crap ¡Uy, uy, uy! Lo que me encontré, León no sabe, no sabe lo que tengo Me falta casquito nomás, León, ¿qué le falta a ti? A mí me falta casco, igual, no Tengo perla, ¿tú tienes perla? No, no tengo, no tengo, no tengo ¿Tú tienes, León? Uy, ché, no, pero... Solo tengo uno, no Bien, vean, acá le he costado, acá está Spring, acá está el que te mató ¡Oh, sacarlo, 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 sacarlo ya! Corpo estupidez ¡Ah, crap! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Me cacharon, huevon! ¡Me cacharon, huevon! ¡Me cacharon! ¡Me cacharon! ¡No moría, weón! ¡No moría, weón! ¡Qué es eso, weón! León, vamos a atacar a la izquierda, ¿te parece a la izquierda? ¿Te parece que llega a la izquierda? Ahí, ahora son los giles que vamos a matar Mira, pero dos chicas, la china y no sé qué más, ya fueron, huevon A ganar nomás, León, no queda de otra que jugar competitivamente No queda de otra mano, león Agarra, 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 ¿cuántas manzanas tienes? Nada, me deja, León, nada, no tengo nada, no tengo nada Agarra, agarra, agarra ¡Viene por detrás el crack, come manzana! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡A barra, la china, la china! ¡Muere, chinitas! ¡Uf, lo mate, este! ¡Le cayeron, le cayeron, le cayeron al pata, le cayeron al pata! ¡Le cayeron al pata, le cayeron al pata! Ok, 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 ok ¡Este! ¡Cuírate, corre, corre, corre primero! ¡Cuírate primero! Bueno, yo... ¡Bueno, muchachito! ¡Craz! ¡No vayas, vamos, espéreme! ¡Ven, León, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Viene otro, viene! ¡Viene, crack, viene! ¡Cuidado, tengo poca vida! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sumare, León! ¡Competitivo, ah! ¡Competitivo! ¡Ay! ¡León, me da miedo que nos vengan por atrás, coño! ¡No por qué no tengas... ¡Todo está fielmente calculado! ¡Atrás se me viene, León! ¡Exagerado! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello, León! ¡León! ¡Qué abuso! ¡Concha, sumare! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso, weón! ¡Qué laca de estos jugadores! ¡Vamos, crack, vamos! ¡Vamos, crack, vamos! ¡Comemos, manzana, weón! ¡Come, manzana! ¡Come, manzana, crack! ¡Come, manzana, weón! ¡COME, MANZANA! ¡COME, MANZANA, weón! ¡Sale, weón! ¡Sale, Weón! ¡Mátele, weón, manzana! ¡Mámatele, weón! ¡No, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Mátele! ¡Viva! ¡Trás, crea, crea! ¡Trás, crea! ¡Viva! ¡Respeten, pecada! Respeten pe cagado coño Este va a ser los ultimos que quedaron No, 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 no No, 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 no Este mapa no creo que vengan de golpe Focus gente, ya saben Somos siempre del mismo coño Leon ya vienen, ya vienen, ya vienen, estoy nervioso Yo voy a creer lo que practicamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Vámonos a su islam Ven, ven, ven su islam Esos donde están allá Vámonos a otra isla No, espérate Vamos a cerrar No, no, atrás ¿De dónde viene? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo nada Que huevada No nos largamos El que hace Focus Es cabro Esa no puede fallar, eso no puede fallar Eso no falla, eso no falla Calla con un golpe Te dice Malacra Como sea quieren Focus Leon, vámonos al medio Acá, acá, acá Al medio Leon Al medio Leon Ven, 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 ven Sal, 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 sal No tengo nada Leon, te calato Leon, acá, acá, acá El que llega los empujamos con todo Tiene esas botas, acá es colmenos Te calato dice que está full No, no, no Se te hierve, se te hierve Uy, lo mataron, lo mataron Ven, vamos, vamos, vamos Voy construyendo Leon León, a la mar, ya están al medio Ven, ven, la Kras León Kras, tenemos que ir a un pollito Tiene sarco Leon, tiene sarco Tiene sarco Vamos a ir a un pollito Kras 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 ¡Atoque Kras! Sube, wey, wey, ten El pollito Tiene pollito, tiene pollito No sé que active, wey No sé que active León, arriba, arriba, arriba León, ahí vamos, ven León Kras, tenemos que matar al de la izquierda Porque la derecha está muy armado León, entre los dos El de la izquierda, viene el de la derecha El de la derecha, mejor el de la derecha Mejor el de la derecha No sé, soy enfermo León, lleve, lleve, lleve Me queman, me queman, me queman León Pégale, 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 pégale Es estupideoso, wey, sigue vivo Sigue vivo, wey Cúbrate, pégale, pégale Cúbrate, pégale Cúbrate, pégale Chá, mare, ese es con las flechitas Toma, madre, qué lagra No, no, no vayan, no vayan No vayan, no vayan Vamos, chinitas Pégale en casa a la china Pégale en casa a la china Se salvo la chela León, de acá no van a sacarnos De acá no van a sacarnos De acá no van a sacarnos Hay uno acá Spring, spring Espera, espera No, no, no Me botaron, me botaron Me botaron Me mataron Si, huevón Me atacó por la espalda Como lo siguen a León Como lo siguen Y encima viene otro A la mierda Como lo persiguen a León Ni siquiera se puede matar Amare Gente El día de hoy Vamos a intentar hacer algo Ya que hay mucho focus En este server parece ser El bunker ¿Te parece que hacemos el bunker? Mira esto como me roba ¿Te parece o no te parece el bunker? ¿Qué te parece mi técnica de el bunker? Que León no me deja ni Hay que hacer de Hay que hacer de todo Para que no vengan esas cagadas Están empezando a venir ¡No! Casi me caigo León, haz el bunker Haz el bunker Haz el bunker Vamos a poner un muro 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 No, vengamos Hay que hacerse ir del bunker León, van a venir para arriba ¿Sabes no? ¡León! ¡León! ¡Eeeh! ¡Es un maldito y me empuja! ¿Qué? ¡Yo se me está empujando, vengón! ¡Ah, madre! ¡Ah, vengón! ¡Alguien me estaba atacando, vengón! ¡Qué mierda, vengón! ¡Qué mierda, vengón! Está que tiraban flechos, vengón ¡Alguien me estaba atacando, vengón! ¡Ah, vengón! ¡Ah, vengón! ¡Qué porquería, vengón! ¡Qué porquería, vengón! ¡Mala, vengón! ¡Flecha, vengón! ¡Todo, vengón! Eh, mira... ¡Eeeh! Este mapa... ¿Qué es eso? No, no, no llegan, eh De frente, papus, vengón Miren, sería como que quiera robar todas mis cosas Todas mis partidas ¡Pobre, vengón! ¡Nos equipamos, vengón! ¡Equípate, estupidez! ¡Ahora ven, mongol! 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 ¡No, miren para atrás! ¡¿Qué? ¡CRAAAA! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Gro La Hielo! ¡Mira, pégale! ¡Ay, la HIELO! ¡Sobreviví! Ya me morí, ya... ¡Qué hielo!! ¡Yo, maryon! ¡Mafocus, reconstru ben! ¡Mari! Alacó, doikit en tapa... 예, qué rs... ¡Oby se lo que mintas en cuatro! ¡Suscríbete al canal!